Seguridad en instalaciones eléctricas Al trabajar con maquinaria o instalaciones eléctricas, tu deber será verificar que su operación y mantenimiento siga las medidas de seguridad para evitar un accidente. Además del equipo básico de protección, debes hacer uso de los guantes dieléctricos especiales para la tensión eléctrica con la que vas a trabajar. Hay guantes que soportan 500 voltios y otros con los que podrás trabajar en alta tensión de hasta 36,000 voltios. Los candados de seguridad son dispositivos que se colocan en los centros de carga de un equipo desenergizado para evitar que se opere sin autorización. Cada candado se identifica con una tarjeta que contiene los siguientes datos. Nombre del encargado de mantenimiento Fecha de colocación Equipo que se bloquea Área de la persona que lo bloquea Cada persona de mantenimiento que trabaje en el equipo o instalación debe colocar su propio candado y llevarse la llave. Así se podrá identificar fácilmente la cantidad de personal involucrado en el proceso. Antes de iniciar el mantenimiento, toma las siguientes precauciones. Verifica que el equipo no realice algún movimiento cuando el interruptor esté apagado. Si lo hace, significa que el centro de carga que corresponde al equipo aún está energizado. Ubica el centro correcto y desconectalo. Usa un probador de corriente o angelito cuando tengas duda de si un cable está energizado o no. Este encenderá su luz cuando detecte la energía eléctrica. Al término del mantenimiento, cada persona debe de quitar su tarjeta y su candado de seguridad para probar que el equipo no tenga fallas. Introducción al sistema de administración ambiental El sistema de administración ambiental permite identificar y disminuir o mitigar posibles impactos producto de las actividades operativas. Asimismo, establece los lineamientos para administrar una empresa debido a que los principios están fundamentados por la Organización Internacional para la Estandarización en la norma ISO 14001. De acuerdo a su implementación, la organización garantiza que todas las actividades contemplen el cuidado del medio ambiente. La norma ISO 14001 establece el proceso para implementar un sistema de gestión ambiental contemplando los siguientes requisitos. Política ambiental Planificación Implementación y operación Verificación Revisión Los beneficios de implementar un sistema son Disminuye los costos de operación Mejora la imagen ante sus clientes y el público, pues la reconocen como una empresa ambientalmente responsable. Elimina las barreras de exportación a otros países Reduce el riesgo de sanciones legales Ayuda a obtener méritos o puntos en concursos públicos Aumenta la probabilidad de obtener créditos de financiamiento Fomenta una cultura de cuidado del medio ambiente en los empleados Al cumplir con la norma, la organización y sus trabajadores recibirán un certificado que demuestra el compromiso hacia la sociedad y el medio ambiente. Con la implementación de la ISO 14001, contribuimos como organización en el cuidado de nuestro planeta. Política ambiental Una política ambiental es un documento creado por alta dirección en donde se definen y expresan los principios y objetivos ambientales de una empresa. La política ambiental debe ser difundida en los diferentes grupos que interactúan con la empresa, tales como Los empleados Deben ser capacitados para conocerla y entenderla Los visitantes Pueden ser informados con carteles o folletos Las comunidades Pueden ser alcanzadas a través de foros públicos y reuniones privadas Si la organización así lo decide, los medios de comunicación son notificados durante una conferencia de prensa Una política ambiental debe escribirse con claridad para que cualquier persona pueda entenderla Tanto personas ajenas a la empresa como sus trabajadores Se deben distribuir copias a todo el personal y colocar la política ambiental en las áreas de trabajo La política ambiental de una empresa debe cumplir con las siete condiciones de la norma ISO 14001 Ajustarse al tamaño e impactos ambientales de sus actividades Incluir un compromiso de mejora continua y prevenir la contaminación Incluir el compromiso de cumplir con los requisitos legales que intervienen en sus aspectos ambientales Y otros a los que la empresa se suscriba como Industria limpia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Proporcionar el marco de referencia para el planteamiento de los objetivos y metas ambientales Ser documentada, implementada y mantenida Ser comunicada a todas las personas que trabajan en la organización Estar disponible para todo el público A partir de esta política se pueden plantear objetivos y metas para etapas administrativas posteriores Planificación del sistema En esta etapa, la empresa analiza su relación con el medio ambiente Y anota los resultados en un documento público Hay tres puntos que la planificación debe atender Aspectos ambientales Requisitos legales y otros Objetivos y metas ambientales Los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios de una empresa Que interactúan con el medio ambiente Se clasifican en seis puntos Consumo de materias primas y recursos naturales Emisiones de polvo, gases, humo, vapor, entre otros Residuos Ruidos Olores Y afectación de suelos Para reconocer todos los aspectos ambientales La organización debe considerar aquellos que ocurren durante las siguientes condiciones de operación Normales, anormales, emergencias y accidentes Los aspectos ambientales más importantes son aquellos que representan un riesgo ambiental alto O los que tienden a satisfacer algún otro alineamiento dentro de una norma Después de identificar los aspectos ambientales Hay requisitos legales que la organización debe cumplir Nacionales o internacionales Estatales, provinciales o departamentales Y gubernamentales locales Todos deben cubrir los requisitos La falta de uno pondrá en riesgo la realización del proyecto Los objetivos son aspiraciones propuestas por la organización y están relacionados con los aspectos ambientales identificados Los cuatro puntos que deben atender son Cumplir con la legislación pertinente Prevenir la contaminación Mejorar continuamente Y atender a las partes interesadas Las metas, en cambio, son las medidas o acciones concretas que se toman para alcanzar ese objetivo en común Implementación y operación Es la puesta en marcha del sistema de administración ambiental Con base en la ISO 14001-2004 Existen siete puntos básicos, los cuales son La alta dirección proporcionará los recursos necesarios para implementar y operar el sistema de administración ambiental Por ejemplo Recursos humanos Recursos financieros Infraestructura Tecnología Tecnología Se designarán a uno o más representantes para implementar el sistema Además, se definirán las funciones y responsabilidades de cada uno Estos deberán Asegurarse que el sistema se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma Informar a la gerencia sobre el desempeño del sistema para una revisión posterior La empresa debe capacitar a sus empleados para Entender la importancia de cumplir con la política ambiental Conocer los requisitos del sistema de gestión ambiental Ejecutar sus funciones y responsabilidades dentro del sistema Entender los impactos ambientales que provocan sus actividades La empresa debe comunicar su política y metas ambientales Además, los objetivos a todas las partes interesadas como Vecinos Clientes Contratistas Proveedores La información de sistema se debe mantener ordenada e incluir Política Objetivos Metas Alcance Elementos principales del sistema de gestión Registros determinados por la organización necesarios para asegurar eficiencia en la operación Lo importante es que se encuentren disponibles en cualquier momento para las partes interesadas El control de documentos incluye procedimientos para Aprobarlos Revisarlos y actualizarlos Identificar los cambios y el estado de su revisión actual Distribuir las versiones vigentes en lugares esenciales para el funcionamiento del sistema Mantenerlos legibles e identificables fácilmente Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos Los pasos para establecer un control operacional son Elige un método de control Selecciona criterios de operación y establece los procedimientos para realizarlos Documenta los procedimientos en forma de instrucciones Cuando se identifican necesidades de controles operacionales, la organización debe considerar todas sus operaciones incluidas Compras y ventas Investigación Diseño Ingeniería Mantenimiento Almacenamiento de productos Cuando existen aspectos ambientales significativos, la organización debe definir acciones para prevenir situaciones de emergencia Como Incendios Inundaciones Derrames de sustancias peligrosas Para comprobar la eficacia de los planes de respuesta, existen dos opciones Pruebas periódicas como simulacros Pruebas ante emergencias reales